La ventaja de México por el tratado económico-comercial con Estados Unidos y con Canadá, eso nos pone en una situación distinta. Podemos nosotros no sólo reactivar pronto la economía, porque va a haber pronto también más demanda en Estados Unidos y nosotros tenemos en nuestra relación comercial un superávit con Estados Unidos, es decir, vendemos más que lo que compramos. Por eso es muy importante el tratado, eso nos ayuda, eso no lo tienen otros países. Por eso los que quisieran que yo me peleara con el presidente Trump, pues se van a quedar esperando un tiempo, porque nosotros lo que buscamos es una relación de cooperación con Estados Unidos en beneficio de nuestros pueblos y esto lo demuestra. Entonces, esos son factores que hay que tomar en cuenta. Y otro que es todavía más importante, que no tiene que ver con los parámetros del modelo neoliberal, es la distribución del ingreso.